Bienvenidos al cuarto día del 46º Trofeo Princesa Sofía, un trofeo de renombre que ha encontrado financiación para los próximos tres años en el patrocinador Iberostar. Una cadena hotelera con gran experiencia en infraestructuras turísticas y con presencia en todo el mundo. Es importante no solo a la hora de la parte económica, sino también porque el saber que hay compañías importantes que apuestan por la vela, apuestan por esta regata, para nosotros es muy gratificante y en ese sentido tenemos que dar las gracias sobre todo a Iberostar pero también a las otras empresas y compañías que colaboran con la regata. Ya en el campo de regatas el viento se convertía en protagonista generando unas condiciones perfectas para seguir navegando. En RSX masculino, el francés y medallista olímpico Julien Bontam mantenía su liderato a pesar de que el joven holandés Kieran Badlow recortaba puntos después de conseguir dos victorias en la jornada de hoy. Liderato francés también en NACRA 17 con las campeonas mundiales francesas Besson y Diamond 2, que ampliaban su diferencia de puntos después de una gran semana de navegación. Las británicas Gimson y Diamond son segundas mientras que en tercera posición está el equipo suizo que conseguía hoy su primera victoria en su marcador. En el otro lado de la bahía de Palma, los neozelandeses y campeones del mundo Berlin y Duke de la clase 49ers aprovechaban la fuerte brisa y daban un buen espectáculo en el agua. La competitividad en esta flota es muy alta, ya que los mejores de la clase no han faltado a la cita mallorquina, demostrando que el SOFIA es uno de los eventos más importantes del circuito. Es genial estar de vuelta aquí. El año pasado fue nuestra primera vez en Palma. La verdad es que es bastante duro marcharse de Nueva Zelanda en esta época del año, ya que allí es verano y aquí en Europa es invierno, pero Palma es un gran sitio y lo pasamos bien y, además, un buen lugar para comenzar la temporada. Mañana es la última oportunidad para acceder a la flota de los diez mejores que seguirán compitiendo el sábado en la lucha por las medallas. Será sin duda un día para arriesgar, en algunos casos, o para ser conservadores en otros. ¿Quién accederá a las Medal Races?